Chamas, no tengo luz. Hola. ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Tenía luz, chamas. Chamas, me lo puse de este lado porque quiero que se le vea. Le fueron a dar like al video. Porque si llega a mil likes, subo un video largo. Si no... Uno tiene que pedir, uno tiene que pedir, vale. Porque si no, bueno. Chamas, desde la una de la tarde sin luz, estaban arreglando un cable de aquí a aquí. O sea, aquí hay un póster, ¿verdad? Y ahí hay un póster. Y yo, dale rápido, cinco horas para arreglar un cable. Estaba medio molesta, no sé, estaba aburrida, tenía de todo. Y le dije a Sara, Sara, vamos a jugar a dardo. Y nos pusimos a jugar en la sala. Sara es malísima. Las pruebas las tengo aquí. Voy a poner a cargar el teléfono y a contestar los mensajes porque en serio pasé todo el día sin luz y no hice nada. Yo quería descansar y no pude. Bueno, total. Me voy. Chao. Cuídense. Tomen agua. Las quiero. Chao, chamas. Chao, chamas. Chao, chamas.